Atención guapísimas porque vamos a ver en vivo y en directo sin dar la audiencia a Telecinco para quienes no queréis sintonizar quién es la gran salvada entre Marta Peñate y Sofía Soescu. De supervivientes All Stars Con sus votos En la app de mi tele Ha decidido Que continúe en la lucha por la victoria Atención A ver un momento estoy teniendo problemas con el pinganillo y es de verdad No, yo lo mato a Jorge Javier Yo lo mato a Jorge Javier No puede ser que en este momento nos corte Ya, 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 pero a ver Justo en este momento ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente No, no, vosotros no Oye, ahí arriba hay alguien No, 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 no me funciona No puede ser esto Jorge Javier en este momento Por supuesto que queremos que ensalve Marta No, te lo juro que no Pero está arruinando toda la tensión Sí, lo lanzo ganadoras A ver, estamos esperando a que funcione No funciona ¿Me estáis hablando arriba? A ver, con tranquilidad Coña, tío, no, estoy flipando Me están cambiando la pila del pinganillo A mí lo que me flipa Es que tengan que darle órdenes a Jorge Javier Para decir el nombre del salvado o la salvada Lo cual es ridículo Pero vamos a ver Puedo aprovechar para decir Para recordaros Que no lo he dicho Que mañana a las 4 menos 4 Empiezo con el diario de Jorge Que sí, Jorge Que mañana se estrena tu programa Que tendráis buena audiencia al principio Pero después no tanto Por Dios Me lo están trayendo mal Ya, ya, esperad No, es que no podremos continuar así Estoy flipando Espero que te lo traigan bien Que te lo traigan bien, Jorge Por Dios ¿Me oyes ya? ¡Ahora! La música de tensión nunca había durado tanto Voy, ya, voy Bueno, ya tenemos toda la liturgia Ya, bueno, venga, venga Si es que me lo acabas de dar, tranquilidad Recuperamos tono Silencio Voy a dar Como ya hemos hecho toda la liturgia Y todo el asunto Y todo tal El nombre que voy a pronunciar Es El nombre de la concursante Que se salva ¿De acuerdo? Perfecto Vamos, tío Por Dios El nombre de la concursante Que se salva Y sigue Luchando por la victoria final Es Marta Vamos Marta Peñate Saludada Y finalista Absoluta De Supervivientes All Stars Ahí vemos la cara De Hola Moreno De, bueno, también, ¿no? De Abraham Y de Y de Logan La final Sin ningún lugar a dudas Entre dos Supervivientes Que se lo merecen Y que no han metido mierda Alejandro Nieto Y Marta Peñate Sofía Suezkun Hasta aquí ha llegado Te felicito La verdad Bastante lejos Ha llegado Vamos a ver Lo que nos comenta Lo que nos comenta Sofía Ahora Es su pequeño momento Ha metido muchísima mierda Por supuesto Pero vamos a escuchar Que tiene para decirlo Todo merecido, Marta Todo merecido Absolutamente Te clasificas Para la última votación Junto a Alejandro En la gran final Y Sofía Lo siento muchísimo Ven aquí conmigo Que ahora es tu momento Tengo que decir una cosita Un abrazo Un pequeño análisis Que quiero hacer Porque va a haber Muchísima gente Reventada Al respecto Antes de que hable Sofía Suezkun Sofía Suezkun Todas las veces Que se salvó Fue el segundo Porcentaje Más votado Pero siempre Alejandro sacaba 60 Sofía sacaba 20 Marta sacaba 70 Sofía sacaba 25 Por lo cual Era evidente Que esto iba a pasar Entiendo que Los que apoyan a Sofía Habrán hecho su esfuerzo Pero claramente Teniendo en cuenta Las votaciones anteriores No tenía Ninguna oportunidad Aunque la tensión Se vio en el aire Y Jorge Javier Que es amigo de esta tía Nos las hizo sentir En carne propia Ahora sí Vamos a verlo Sofía Fuiste la ganadora De supervivientes 2018 Llegaste Con la gran responsabilidad De llevar contigo El título De reina De los realities Y lo has demostrado Con creces Gracias Sofía Por abrirnos tu corazón Por hacer esos juegos Y por ser Tan maravillosa Y ahora sí Jorge Es momento De abrir votaciones Como vemos La despedida Se la hizo más Laura Madruenio Que ella misma Una Laura Madruenio Que tuvo muchísima Contemplación Con Sofía Suezco Parecía que cuando Perdía una prueba Perdía a Laura también Así que nada En ese sentido No me sorprende Los favoritismos Pero bueno Hasta aquí llegó Sofía Suezco Merecido Por supuesto Pero tenemos una digna final Entre Alejandro Nieto Y Marta Peñate Por supuesto Aquí hay que dividirnos Algunos votaréis Por Alejandro Otros votaréis Por Marta Por supuesto Que ya Apenas termino este video Me pongo a votar Con mis cuatro dispositivos A Marta Peñate La guay Sofía Sofía Solo te puedo decir Bueno Vale A ver Ahora la expulsión Ahora voy contigo Sofía Ahora la expulsión Es un gran duelo Entre Alejandro Y Marta Una lucha de titanes De dos leyendas Vosotros el público Decidís ¿Quién queréis Que gane La primera edición De Supervivientes All Stars? Podéis votar En la app de mi tele ¿Quién queréis Que gane? ¿Quién queréis Que gane? Abrimos votaciones Qué fuerte ¿Quién queréis Que gane? Alejandro Nieto O Marta Peñate A ver Es muy fuerte esto Por supuesto es muy fuerte Vamos a ver un poquito más No creo que lleguemos Al alegato de Sofía Que además sé que no os interesa Pero bueno Sofía Suez Con última eliminada Y aquí tenemos Al ganador O a la ganadora Marta Peñate O Alejandro Nieto Por favor Por favor Segundona Otra vez No sé Yo no quiero que Segundo tampoco No, no, no Coño Sacrificate Se sacrifica Y queda saludo Que gana más que yo Gana mucho dinero Esta Y tú Alejandro 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 ya había ganado En su momento Os recordaré Se quejó con Hacienda De lo que había ganado Pero bueno Vamos a ver Voy a ser muy breve Sofía Gracias Y bienvenida de nuevo Cerramos el micrófono Ha sido increíble Tenerte aquí Conocerte Gracias por haber formado Parte de Supervivientes Por haber vuelto Aquí a Amnuras Porque hemos disfrutado Muchísimo Con cada programa En el que has estado Así que Ahora sí que sí Coge tu saco Y abandona la palapa Que sois unos En algún momento Tenía que pasar ¿No? La finalista De Supervivientes All Stars Marca Yo votaría Jorge Mira, mira Tengo un poco Por lo menos Terminan bien Terminan bien Dentro de lo que cabe Hasta muy pronto Adiós chicos Adiós Sofía Suesco Adiós Adiós Bueno Por fin ¿No? Por fin A mí si me preguntáis A ver Fue muy mala con Olga Yo a Olga Es una persona Que es la que más quiero De este Supervivientes All Stars Y ha sido pésima Sofía Suesco Con ella Así que No siento nada No les puedo decir nada Pero por supuesto Quiero que gane Marta A ver que más tienen Pero sinceramente Es muy 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 fuerte Vaya duelo Vaya duelo Además Como bien ha dicho Alejandro Los dos De 2018 Vaya duelo Pedro ¿Qué va a pasar? 2022 De 2022 Y aquí vemos la cara de Dara Que no puede creer El duelo que estamos a punto de presenciar Y bueno Sin mucho más que añadir Dejadme en la caja en los comentarios ¿Qué pensáis? Yo pensé por un momento Que la producción iba a acomodar a Sofía Pero no Los votos se adecuaron a la realidad Y ahora tenemos a dos titanes Alejandro Nieto Y Marta Peñate ¿Quién será el ganador? Lo sabremos en breve Suscribiros Comentar Y todo lo que ya sabéis Y nos vemos en el próximo video Que va a ser con el ganador o ganadora De Supervivientes All Stars